Muy buenos días, muchas gracias Guillaume por la invitación, estamos muy contentos de recibirlos en Nuevo León y antes de dar la bienvenida quiero mostrarles muy rápido la presentación que cada vez que tenemos oportunidad de salir de México le presentamos pues al mundo y se llama Nuevo León, capital del New Shoring de México. Acabamos de cumplir tres años de gobierno este viernes 4 de octubre y la verdad es que en materia económica Nuevo León está imparable. Este año de nuevo se rompe el récord en inversión extranjera directa estamos por primera vez en primer lugar en innovación según el INCO y en primer lugar en creación de empleo formal, no solamente empleo formal sino las mejores prestaciones. 40% de las empresas transnacionales en México tienen su corporativo o su fábrica como Ternium aquí en Nuevo León y este dato pues es muy revelador. Aportamos 11% del PIB siendo tan solo 4.6% de la población. En el tema de empleo este 2024 vamos en primer lugar por encima del Estado de México que nos cuadruplica en población y por encima de la Ciudad de México que nos triplica en población. En exportaciones este año pasado alcanzamos 56 millones de dólares de exportaciones. En inversión extranjera pues realmente estos últimos años han sido históricos. Le decía ahorita a mi tocayo Sam en una entrevista que realmente Nuevo León tenía todo para salir adelante. Nos faltaba una excusa y esa excusa o más bien oportunidad pues es el nearshoring. Muchas veces se hace mucho ruido pero gracias a Dios ese ruido se queda aquí en casa. En el mundo y a donde hemos ido el tema de la relocalización está trayéndonos muchos beneficios y aquí algunos datos de lo que ha pasado en los últimos tres años. 270 mil nuevos empleos, 68 billones de dólares de inversión extranjera, billones con B grande y más de 287 proyectos confirmados. Para Nuevo León hace 5 o 10 años unos 30 proyectos al año era una noticia a presumir. Hoy prácticamente son 100 proyectos por año y por eso hemos dicho que aquí en Nuevo León al menos se abre una empresa por semana que viene del extranjero. Por todo lo anterior pues nos da mucho gusto tener este evento de Bloomberg en Nuevo León para seguir demostrando por qué Nuevo León es el mejor lugar para invertir. Y este es el ejemplo más gráfico, es la big picture de cómo de toda la relocalización que viene a México en cuanto a metros urbanizados, rentados o vendidos para nuevas fábricas, 76% llega a Nuevo León. Son ya más de 270 parques industriales que tienen todo listo, agua, gas, luz, servicios para que se instale la compañía y en menos de un año empiecen a exportar. Tenemos casos de éxitos como Cuanta Computers que les hacen la pantalla Tesla. Decidieron instalarse en García, muy pegado a Monterrey por Ruiz Cortines. Llegaron a la nave industrial que ya tenía todo. Lo que más tardó fue la importación de la maquinaria de los chips, de las tablets. Y en seis meses, en seis meses ya estaban ensamblando y exportando a Austin, Texas. Seis meses es el tiempo que una empresa que decide venir a Nuevo León puede tardar si decide llegar a estos parques industriales que los desarrolladores de Nuevo León, fueron muy inteligentes, con mucho tiempo, invirtieron para tenerlos listos hoy en esta época de New Shoring. Y por supuesto, pues, las ventajas competitivas, tres que ni un otro estado tiene. Ubicación geográfica. Estamos a 158 kilómetros de la frontera, si te decides ir a Roma, Texas. 200 kilómetros a Reynosa, McAllen, o a 220 Laredo, Nuevo Laredo. Pero ahora con una nueva carretera, que a todos les queremos invitar a conocerla, y con una nueva aduana que es la más segura y eficiente de México, hoy estás en Laredo, Texas, vía Nuevo León, en dos horas cuarenta minutos, con unas carreteras de primer nivel. El capital humano, como Nuevo León, no hay otro en el país. Tenemos un estimado de que en estos seis años de gobierno vamos a graduar 870 mil profesionistas de las 150 universidades que tiene Nuevo León. Todos conocemos las Big Four. Tech, UDEM, la UNI, la UR. Pero hay 150 que todos los días generan técnicos, ingenieros, doctores, abogados. Es que un Estado de seis millones de habitantes genere en seis años 870 mil profesionistas, es lo que busca la empresa para su oferta laboral. Y obviamente la infraestructura, Nuevo León, por décadas, ha tenido un buen centro logístico y estos primeros tres años ya logramos arrancar seis nuevas carreteras, la nueva aduana, la remodelación del aeropuerto. Vienen tres líneas del metro, vamos a renovar todo el transporte público, ya tenemos 2.500 camiones nuevos, vienen 2.500 más. Y con eso, pues simplemente el gobierno quiere ponerse al mínimo de expectativa que necesita Nuevo León para seguir creciendo y tener la logística que demandan sus empresas. Cierro diciendo que en materia de electromovilidad, pues Nuevo León es el gran campeón, el 48% de los proyectos automotrices, es decir, la mitad, son de electromovilidad o proveedores de la electromovilidad. Y esto nos tiene hoy, según OMRON, como el estado que ocupa el primer lugar en proveedores de electromovilidad de toda América Latina, teniendo gran parte de los Tier 1, Tier 2 y Tier 3 de esta nueva industria. Hoy tiene Nuevo León más de 60 proveedores de electromovilidad, cuatro cargadoras, Navistar, Kia, BYD, Marco Polo. Estamos esperando al 5 de noviembre para ver qué deciden los amigos del norte y mi compadre Elon Musk a ver si ya nos confirma. Y también, no toda esa electromovilidad, también hay mucho en materia de IT, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, empresas como Siemens, ZF, Volvo, Bosch, Tata, en una gira india logramos consolidar que 3 de las 10 grandes empresas de tecnología indias ya están aquí en Nuevo León. En fin, estamos muy orgullosos de que Nuevo León alberga hoy a gran parte de las empresas transnacionales. Por un lado, nos llega una por semana, pero también y quizá más importante es que las que hoy están aquí se están expandiendo. Es decir, las que ya estaban aquí se sienten tan cómodas y les está yendo tan bien que aunque hay muchas muy modestas, sabemos que se están expandiendo al doble, al triple. Ayer en el vuelo de regreso de México ya vi que empezaste la nueva área de la planta. un aplauso a Ternium por su gran, gran trabajo que han hecho aquí en Nuevo León. Y así como como Ternium hay empresas como Mondelez, como Lego, como Tesla si es que llega, como seis o siete grandototas que no solamente tienen aquí su fábrica. Llegó su fábrica, su corporativo y hoy tienen en Monterrey la fábrica más grande de todo el mundo, Polaris, entre otras, lo que quiere decir que le están viendo mucho jugo a el Nearshoring aquí en Nuevo León. Giros de electrodomésticos, Carrier que hace poco comimos con su consejo, ocho fábricas tienen ya en Nuevo León para hacer climas, van a ser diez en total, alimentos y bebidas, maquinaria y equipo y pues un largo etcétera. Muchas gracias y con esto pues pasamos a Les pedimos por favor al señor gobernador respetuosamente un momento en su lugar para una toma de fotografía, por favor. Y pues si se ponen de pie para declarar formalmente inaugurado siendo las ocho con cincuenta minutos declaramos inaugurado del foro Bloomberg New Economy Forum Monterrey 2024. Muchas felicidades. Agradecemos el mensaje de Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Gracias. Agradecimientos Agradecimientos a la